Bueno, buen día, buen día, bienvenidos a todos. Estamos iniciando esta capacitación que está pues con el interés de que podamos todos estar alineados a lo que ha venido pasando con la compañía, todas las nuevas alternativas que tenemos de inversión y que cada uno de los que está escuchando esta presentación realmente lo pueda aprovechar. Esa es la intención, que todos realmente le saquemos al máximo provecho de esto que está, de esta oportunidad que tenemos en bandeja de oro. Bueno, en principio lo que quiero es ponernos en contexto en lo que es el entendimiento de las condiciones de la nueva evolución económica del mundo. Nosotros veníamos muchos participando en la compañía desde el año pasado y en ese momento la única alternativa que nosotros teníamos de generar ingresos en un momento pues por referir el plan o participar del plan de referidos. Por otro lado, pues teniendo claro los que alcanzamos a participar en la tecnología de Skyway, que al comprar los paquetes educativos recibimos bonos accionarios sabiendo y teniendo claro que los beneficios allí, la rentabilidad va a comenzar a ser hasta que la empresa salga a la bolsa en unos cuatro o cinco años. Y sale el programa Crypto Unit en marzo del año pasado. Adicional a eso, ya viene en esta constante evolución en la compañía y en ese momento ¿qué pasa? Las personas que hicieron su inversión pero quedaron solo como inversionistas, quieren solamente esperar a ganar sus bonos de rentabilidad y nada más, pues está perfecto y se les respeta y buenísimo que hayan podido participar. Pero las personas que queremos seguir ganando más, ir por más, estamos alineados a lo que está pasando aquí en la compañía para poder aprovechar todo lo que está pasando ahorita y todo lo que viene. Entonces, viene el Club BIT y en el entendimiento de estas condiciones, lo que quiero que todos tengamos presente es que cualquier persona que se registre en este momento en la compañía tiene tres meses de gracia, tiene tres meses de este periodo de gracia. En los cuales, él puede decidir en qué momento hace la compra de su paquete EIP. Si pasa de esos tres meses y él solamente tenía intenciones de invertir, pues tiene que pagar su Club BIT para que pueda acceder a estos paquetes. Pasados los tres meses, si tú lo que hiciste fue un paquete a plazos, vas a tener que estar pagando el Club BIT, obviamente también aprovechando los otros beneficios que tenemos y que vamos a ver, porque esos paquetes solamente se podrán adquirir después del cuarto mes que tú estés, siempre que tú estés pagando el Club BIT. Así que si tú hiciste un paquete a plazos, pues vas a pagar el Club BIT por los meses que tú tengas el contrato. Y bueno, de ahí para allá, acorde a los otros beneficios que tenemos dentro de la compañía con el resto de alternativas de inversión. Claro, hasta ahí, ¿cierto? Periodo de gracia, tres meses. Si la persona quiere, de hecho, recomendar hacer el plan de referidos, lo puede hacer así no haya hecho inversión. Se gana sus comisiones, le llegan a su back office, puede aprovecharlas para hacer su paquete, ¿sí? Pero la compra es un paquete EIP y el retiro de esto va a estar hasta que tú hayas hecho el pago del BIT, si pasas ya del cuarto mes para allá. Listo. Ahora... Perdón, Claudia. ¿Eso es para usuarios nuevos? Sí, todos los usuarios nuevos que se registran y todos los que han venido desde que salió el Club BIT, esa es la condición. Los primeros tres meses, tienen tres meses de gracia, ¿sí? Lo único que te permite, esos tres meses de gracia, es comprar el paquete EIP. Las otras alternativas que tenemos para aprovechar en la compañía son únicamente si tú estás en el Club BIT, que es lo que vamos a ir viendo acá, ¿cierto? Entonces, tenemos que en la compañía nuestra base fundamental es la educación. La academia del inversor privado que nace en el 2011 y ya la compañía comienza a hacer su primer proyecto de crowd investing en el 2014 con la tecnología de transporte de Skyway. En ese momento, todos los que comprábamos paquetes recibimos como beneficio los bonos accionarios de la tecnología de transporte. Teniendo claro que hasta que esta compañía salga a la venta pública, a la bolsa, se vuelva HIPO, acciones, en cuatro o cinco años, es que tú recibes la valorización de esos bonos accionarios que recibiste. Ahí sí se convierten en acciones y ahí sí comienzas a generar o a recibir los dividendos de esta compañía. Hace un año, en marzo, más exactamente hace unos 17 meses, se lanza el programa CryptoUnit, marzo del 2019. Y acá nosotros pues tenemos otro abanico de alternativas de ingresos. Tenemos que en la medida en que tú adquieres los paquetes educativos, recibes una cantidad de CryptoUnit como bono. Y entre mayor cantidad de CryptoUnit tú tengas, vas a tener mejor participación en los bonos de rentabilidad que te van a comenzar a generar mes a mes. De todo este portafolio de inversión, que no son las cuatro que están ahí, ¿no? Sabemos que son alrededor de 70 instrumentos en los que estamos participando y en los que vamos a comenzar a recibir unos beneficios bien interesantes. Ahora, la compañía ya tiene estos activos, la CryptoUnit, en la blockchain, la blockchain que desarrolló. Y próximamente, con el lanzamiento, con el aniversario y con el lanzamiento de la Exchange, o más bien, con la salida de la venta pública de la CryptoUnit, también se va a lanzar, también se va a lanzar por ese tiempo, se va a lanzar este activo que es la UNTB. Esta sí es una criptomoneda. Esta criptomoneda va, este utility token, va a salir en un centavo de dólar. Entonces, volviendo al objetivo que tiene la compañía de hacer que nosotros recibamos una mejor educación financiera, desarrollemos el pensamiento del inversor, mejorar nuestra alfabetización financiera, entendemos que es muy beneficioso tener mayor cantidad de ingresos, mayores fuentes de ingresos, más bien. Mayores fuentes de ingresos. Y a eso nos lleva la compañía. Entonces, en la medida en que nosotros vamos a participar de tener también utility token, pues vamos a tener otra fuente adicional de ingresos. Tenemos la USDU, que esta va a ser nuestra moneda de recepción de bonificaciones. Y con esta USDU vamos a poder hacer los retiros a los diferentes medios, tarjetas que tengamos. Vamos a poder hacer los retiros por ese, con este activo de la USDU. Bueno, ahora, las formas de ganar en la NEM. Tenemos la valorización de la Crypto Unit. Tenemos los bonos de rentabilidad proporcional a la cantidad de Crypto Unit que tú tengas. Tenemos el staking. El staking es una alternativa para generar una rentabilidad mensual. Tenemos la minería de datos y los dobles digitales. Tenemos UGAIN, una aplicación de fidelización de clientes. Tenemos la garantía digital que se va a lanzar, aquí adelantándome, esto se va a lanzar ya en el evento aniversario. Tenemos el plan de referidos, el plan de marketing, donde recomendamos, ganamos inmediatamente. Y tenemos los bonos express que también van hasta ahorita, hasta diciembre. Ahora, vamos a ver un poco uno a uno esto. La valorización de la Crypto Unit. Entonces, iniciamos en marzo del año pasado, la primera fase. En esta etapa tuvimos que cada Crypto Unit estaba saliendo entre 16 y 25 centavos de dólar. Así arrancó. En este momento, hemos llegado a la etapa cuarta a 25 centavos de dólar. Se ha lanzado un intercambio interno. Por allí, ¿qué pasó? Que los que recibieron 4 millones de Crypto Unit, que eran los paquetes y hasta más, en esos paquetes iniciales, pues, obviamente, para ellos desbloquear el 1% les implica algún dinero interesante. Y para ellos es rentable poderlos, haberlos podido intercambiar a 6, a 8, a 9 centavos de dólar, que es lo que estuvo pasando la semana pasada. Sin embargo, hoy, hoy, en esta fecha que nos encontramos a 14 de septiembre, ha subido a 12 centavos y, obviamente, esperamos esta valorización. La valorización es que podamos llegar a diciembre entre 0.57, 0.67 a 1 dólar. Para el 2021, que podamos estar entre 1 dólar a 5 dólares. Para el 2022, entre 5 a 10 dólares. Para el 2023, entre 50 a 100 dólares. Y hoy, ¿cómo así que ese brinco? ¿Por qué este brinco? Porque la compañía sigue invirtiendo, y esa es su evolución natural y constante, aumentando sus activos. Entonces, acorde a ese tipo de activos que la compañía sigue sumando al portafolio, fíjense que hemos tenido compañías que van a rentabilidad a largo plazo, a 5 años, a 4 años, a 3 años. Entonces, en ese sentido, pues ahí está en el plan que para este momento puede que estemos en el 2023 subiendo de 50 a 100 dólares, o al 2024. Y al 2028, podríamos estar llegando a 1.250 dólares. Ahora, escuchaba en estos días algo, que por eso le he colocado aquí el valor de 1.250 a 3.000 dólares. Porque la proyección que tiene, André, es que el valor de la cripto unit puede estar llegando a lo equivalente a una onza del dólar. Entonces, en cuanto está el, perdón, una onza del oro. En cuanto está el oro ahorita, está alrededor de, por encima de 2.000 dólares. ¿Cierto? Y la proyección es que llegue a 3.000 el próximo año. Entonces, quién sabe todavía aún más en cuánto pueda estar llegando al 2028. Por ahora, estos son los valores que tenemos que tener presentes. Y aquí poder valorar la cantidad de cripto unit que tienes en este momento. Cada uno debe tener claro, cuando entra a su back office, pestaña crew, portafolio, ahí te dice cuántos cripto unit o participaciones de cripto unit tienes. ¿Sí? Y no te quedes ahí. Realmente les, les, los animo a que hagan sus esfuerzos con las diferentes alternativas que hay para aumentar su inventario. Porque eso que estamos haciendo en este mes es lo que he llamado en, en, en las capacitaciones que, que les hacía hace algunos, algún par de semanas, la siembra para la cosecha. Lo que tú siembres ahorita es algo impresionante, lo que te va a generar de cosecha, de resultados, de rentabilidad, mes a mes, en dos, tres, cuatro años. Pues fíjense si lo vemos acá, ¿sí? Si lo vemos acá, dos, tres años, esto comienza a ser bien interesante. Entre más volumen tú tengas, pues va a ser más representativo. No solo la valorización, sino lo que ya conocemos con los bonos de rentabilidad. O sea, que cuando ya estemos alcanzando los 100 dólares, por allí ese bono de rentabilidad va a comenzar a ser de un dólar por cada cripto unit que tengas, ese ingreso mensual. Entonces, por eso es bien importante y los felicito a cada uno de ustedes que está aquí conectado porque quiere estar enterado de qué es lo que pasa, con eso que tú invertiste, para dónde vamos y cómo cada uno pueda aprovechar el momento. Ahora, debes conocer qué es el desbloqueo. El desbloqueo o la liberación de tus cripto unit cuando tú las has adquirido por los paquetes educativos, se comienzan a dar a partir de los 11 meses, 330 días. Cuando tú has recibido cripto unit como bonificación por las personas, por ejemplo, que tú recomendaste, por la estructura que tú haces en la red y ganas también cripto unit que te van sumando a tu back office, estamos ya saben en cuenta regresiva de esto porque es solo ahorita por septiembre que seguimos teniendo este beneficio. Esas que son de bonificación van a tener un desbloqueo al año y medio, a los 18 meses. El año pasado André nos hizo regalos de fin de año también. Bien, entonces todo lo que ha sido por ese tipo de bonos, esas se desbloquean a los 18 meses. Entonces, ¿cómo va a ser ese desbloqueo? Una vez ya lo tenga habilitado, ese desbloqueo va a ser el 1% por los primeros 6 meses, 1% mensual. Del mes séptimo al 12 va a ser el 1.5%, del 13 al 18, 2%, posterior el 3, el 5. Si tú quisieras venderlas todas, que yo creo que nadie va a querer hacer esa locura porque ya sabemos que esto no es una criptomoneda donde tú ganas una valorización y ya, sino que ganas además los bonos de rentabilidad. Entonces, suponiendo que tú quisieras venderlas todas, pues serían a los 36 meses. ¿Qué es lo ideal? Pues que tú obviamente quieras aprovechar esa valorización y quieras vender el 1% de los primeros 2 o 3 meses, no sé, acorde alimentario que cada uno tenga. Tienes tu retorno de la inversión y el resto se queda para tus ingresos pasivos, para tu jubilación prácticamente. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa cuando ya se me desbloquea el 1%? Tú tienes dos alternativas, las intercambias o las vendes, que para ese momento ya va a ser en el exchange, porque ya tenemos el lanzamiento del exchange ahorita cercano al 1 de octubre, la fecha de aniversario. Y la otra alternativa que tienes es producir más, producir más CryptoUnit. Entonces, en ese sentido, cuando tú has cumplido los 11 meses, por ejemplo, tú decides, pues esa cantidad que me liberaron, ese 1%, lo voy a poner a staking, ¿qué será más rentable? Ponerlo un mes o 24 meses o acorde a lo que tú quieras, a tus planes, pues tú dices, decides a cuánto tiempo lo vas a poner. ¿Sí? A seis meses te da el 1.5% mensual, a 24 meses te da el 2.5% mensual por 24 meses. ¿En qué? En CryptoUnit. Esa es una de las alternativas de aumentar tus CryptoUnit. Pero, ¿qué va a pasar a partir del lanzamiento y del exchange? En el exchange, que ya no nos van a dar en el staking más CryptoUnit, sino nos van a dar UNTB. ¿Cierto? Entonces, entonces, reitero, estamos en la cuenta regresiva para que aumentes tus CryptoUnit y esta es la otra alternativa, por medio del staking. Ahora, tú puedes también adquirir tokens desbloqueados de todos los que ya llevamos, los más viejitos, los que ya llevamos más de los 11 meses en la compañía. Será de 11 a 17 meses, que es cuando empezó el proyecto. Entonces, todos los que ya tengan liberados y los quieran poner a intercambio o a venta, pues tú puedes de allí agarrar y comprar también de los desbloqueados según el valor que se esté manejando en el momento. La semana pasada estuvo entre 6, 8, 9 centavos de dólar. Ahorita ya va por 12. ¿Sí? Y seguramente, digo yo a manera personal, seguramente de aquí a la otra semana ya va a igualar el valor de lo que aparece en los paquetes educativos. Claro que ahí estamos recibiendo el gran valor de los paquetes y los programas de educación. Ahora, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno que estamos aprovechando ahorita con las noticias que recibimos este fin de semana? Y en especial, esta es la gran novedad que quiero participarles. El staking que han lanzado solamente por el aniversario. Este staking ya no te da al máximo 24 meses y 2.5%, que si tú quieres igual lo puedes hacer, sino que acá tienes un staking a 36 meses que te da el 8% mensual. Y esto es bien interesante porque también en la medida y según las posibilidades de cada uno, que tú tengas un gran volumen puesto allí, pues te va a generar un salario prácticamente porque esas CryptoUnit que te genera, tú las puedes intercambiar y puedes tener dinero en efectivo allí. O, pues ponerlas a crear nuevamente un staking en cada liberación. Entonces, ¿qué pasa? Que en este programa tenemos que te van a dar el 4%, de ese 8%, el 4% va a ser colocado en staking. Simplemente vuelve y queda quieto ese 4% de rentabilidad que te da. Y el otro 4% te va a generar, te van a quedar liberados. O sea, ese interés que te van a dar 4% te quedan liberados. Entonces, ¿tú qué haces con eso? O lo haces efectivo o vuelves y abres otro staking. Como ya vamos a estar en octubre, cuando te genere el primer mes de staking, de ese 4%, pues tú qué haces, ahí decides si lo intercambias o decides si abres otro staking como el que tuvimos acá atrás. Para que te genere, en ese caso, ¿qué te va a generar en ese caso? UNTB. Porque ya a partir de octubre los staking nos van a generar UNTB, ya no nos van a generar CryptoJuny. Entonces, ahí tú decides si lo vas a poner a 6, a 12, a 24. Y acuérdate que la UNTB va a salir a un centavo de dólar y al mes se te va a convertir seguramente en dos centavos de dólar. Y así va a tener una proyección también bien interesante. Vemos acá un ejemplo. Un ejemplo. Que este ejemplo, para los que tienen ya más de un año, seguramente muchos tienen un inventario de más de 100.000 CryptoJuny. Entonces, fíjate que te va a hacer acumulación rentabilidad de un 8% en CryptoJuny. El 4% se agrega al depósito. El 4% se acredita a la cuenta. Entonces, si hacemos el ejemplo de 100.000, quiere decir que te va a dar 4.000 que te van a quedar liberados. Y los otros 4.000 se te suman a ese mismo staking. Pero te va a comenzar a pagar esta rentabilidad, y hay que tenerlo claro, desde el 31 de marzo. Entonces son 30 meses los que vas a tener, en este caso, de rentabilidad. El plan está a 36, pero como te va a comenzar a generar desde marzo, entonces son 30 meses, ¿verdad? Entonces, 30 por 4, pues aquí están los 120.000 CryptoJuny que vas a tener al final del ejercicio, al final de los 3 años, vas a tener por este lado 120.000 CryptoJuny. Si desbloqueabas al final del periodo, estos 120.000, más estos 100.000, pues te da 220.000 que tendrás desbloqueados al final de los 36 meses. Si tú los dejaras quietos, ¿no? Pero si tú cada mes vas a volverlos a poner en un staking, se ha dado a 3 meses, a 6 meses, pues te va a generar, en ese caso, UNTB. Y por este lado, los que el otro 4% quedan en ese staking también, quedan allá quieticos. Y te va a generar otros 4.000 por esos 30 meses, te dará otros 120.000. Es decir, que al final del ejercicio, tú tienes 340.000 CryptoJuny, ¿sí? Iniciaste con 100.000 y terminas con 340.000. En 3 años, ¿en cuánto estará? Suponte que esté en 10. ¿Cuánto te representa esto? 3.400.000. 3.400.000 dólares, imagínate. ¿Por? ¿Si estoy haciendo la cuenta bien? ¿Sí, no? Un suelito más. 3.400.000. Y cuando esté a 100, son 34 millones de dólares, ¿sí? Entonces, esto es súper, súper valioso para que lo aprovechemos. Si no tienes tokens desbloqueados porque no has cumplido los 11 meses, tienes la alternativa de adquirirlos de los que se tienen ahorita liberados. En este día, hoy están comprándose alrededor de 12 centavos de dólar. Entonces, acuerda tus posibilidades. Así sea algo pequeño, que no sean 100.000, sean 10.000, 5.000, lo que sea. Pero vale la pena que lo aproveches. Entonces, ahora, en cuanto a la otra alternativa que les mencionaba, lo de minería de datos y UGAIN, otra alternativa de ganar. Entonces, fíjense que la minería de datos, viéndolo sin extenderme mucho en esto, la minería de datos hace referencia a que yo me integro con las redes sociales y voy a generar contactos nuevos que se van a sumar de manera automática. Lo hace esta aplicación, lo hace esta aplicación, nos genera nuevos contactos acorde a una parametrización que le damos. Si yo quiero contactar personas que conozcan de blockchain, si quiero contactar personas, gerentes de recursos humanos, si quiero gerentes de logística. O sea, eso me lo hace esta aplicación de minería de datos. Y al yo utilizar esta licencia de dobles digitales, yo me estoy convirtiendo en minero de datos. Al ser minero de datos, también me van a dar una bonificación por estar participando en esta minería y vamos a tener una participación de las ventas que se hagan a nivel mundial de minería de datos y dobles digitales. En la segunda etapa, que va a ser ahorita también como creo que entre septiembre y octubre, se crea el doble digital que va a ser un avatar tuyo, o sea, como un robot, un avatar que habla y comienza a establecer conversaciones con todos esos contactos nuevos que lograste o también porque los quieras aprovechar para otros procesos dentro de una empresa. Tenemos la otra alternativa de ganar con U-Gain. U-Gain es una aplicación para fidelización de clientes. Esta aplicación nosotros la podemos promover entre los comercios, todo lo que es manejo de consumo masivo. Y estos comercios van a tener que pagar una membresía mensual o anual. Así que imagínate que por todos estos clientes que tú traigas, que integres con esta aplicación, vas a tener otro ingreso pasivo, otro residual allí que se te va a comenzar a formar por esas membresías y también pues por los consumidores o los clientes que también paguen esta aplicación. Es una aplicación de fidelización de clientes, ¿no? Que como hablamos, pues nos genera puntos, nos genera descuentos. Ahora, el plan de marketing acá me quedó, no sé por qué me quedaron algunas casillitas más claritas, pero les voy a mencionar rápidamente. Tú que estás acá por primera vez, ¿cómo ganas acá? Ganas el 8% de las personas que tú atraes directamente. Si la persona que atraiste también invita a otro, ganas el 5%. Y hasta el tercer nivel ganas en el primer rango el 3% del valor del paquete que la persona adquiere. Pero también es otra alternativa para generar mayor cantidad de CryptoUnit en esta etapa y en estas semanas que nos quedan, porque también te dan una proporción de los CryptoUnit que recibe cada una de estas personas que se vincula a tu red. Así que esta es otra alternativa de aumentar nuestro inventario. Y bueno, aquí no me quiero detener mucho, solamente pues cada uno de estos temas los podemos profundizar en la medida que cada uno lo necesite. Pero la idea es que lleguemos rápido al rango consultor, que llegamos cuando hemos hecho 500 dólares y tenemos cuatro agentes en nuestra estructura, de los cuales dos agentes son directos míos y los otros dos pueden ser de otros dos equipos que conformen, ya pueden ser de cualquier nivel. Otra alternativa, tenemos el bono express. Este bono express que es hasta diciembre de este año consiste en que si tú no solamente atraes a dos personas, por ejemplo para el rango de agente, que es el requisito de nuestro plan tradicional, sino que atraes a cinco que invierten mínimo 200 dólares o que hayan tenido acumulada en su inversión 200 dólares, te ganas este bono de 350 units o dólares, si lo haces dentro de los primeros 39 días una vez te has registrado. Entonces no solamente te ganas este bono, sino acuérdate que también ganas del porcentaje que acabamos de mencionar. Y si cada una de estas cinco personas que traes, que es esta figura, hiciste mínimo 200 dólares y traiste otros cinco directos, que también hicieron 200, te ganas ese uno 350, y si cada uno de ellos sube a rango agente, es decir, cada uno trajo a dos, tú vas a llegar al rango consultor y te ganas el otro bono de 850, que vemos acá. De 800, perdón, 800 units. Aquí ya tienes un plazo de 64 días desde el momento en que te registraste. Y así podemos ascender a los otros rangos. Y bueno, eso es lo que les quería compartir, pensando en las personas que están acá, de repente no tan informadas de lo que ha estado pasando en la compañía, y también para que aprovechemos esta novedad que les mencioné de el staking a 36 meses. Hola Reinaldo, cuéntame qué inquietud tienes. Hola Claudia, buenas noches. Bueno, la pregunta mía es, los únicos que pueden entrar al staking son las personas que tienen criptomonedas desbloqueadas. Sí, entonces, ¿cuáles son las dos alternativas para tener, no son criptomonedas, acuérdate? Estamos hablando de que nuestra cripto unit son security token, que de hecho esa también es la otra gran noticia. Ya tenemos la aprobación de la Security Exchange Commission, es avalada como un security token, como una inversión totalmente segura, que tiene un respaldo. ¿Qué respaldo? Nuestro portafolio. Sí, para poder adquirir desbloqueadas, o para poder ponerlas en staking, es con las desbloqueadas. ¿Cuándo tengo desbloqueadas? Cuando he cumplido los 11 meses, o simplemente porque tú estás en el club VIP, pagaste tu club VIP, puedes adquirir también mayor cantidad de cripto unit de las que están liberadas y las personas se están ofreciendo en este momento. Espérame, terminamos con Reinaldo, la pregunta que tenía. Bueno, sí, ya nos queda claro que nosotros para tener en Crypto Unit desbloqueada tenemos que tener mínimo 11 meses en la compañía. Pero si compramos desbloqueadas, pues las personas que se escriban nuevas por este mes y paguen el VIP club, ellos también pueden obtener beneficio de las desbloqueadas. Exacto. Claro, también pueden complementar su portafolio. Lo primero que nosotros estamos ofreciendo a las personas cuando conocen la compañía es que adquieran un paquete educativo, porque realmente esos programas educativos e inversión es el primer objetivo de la compañía, ¿no? Que nosotros mejoremos nuestra alfabetización financiera y de esa manera podamos entender todo lo que está haciendo la compañía. Recibes esos bonos, pero también puedes adquirir otro paquete de las desbloqueadas. Ah, y otra preguntita, Claudia. Entonces, ¿esos paquetes educativos se compran por aparte, fuera de la inversión que tú haces? O sea, los paquetes que tú, cuando te registras, adquieres, tú ya tienes allá en tu back office unos paquetes. Tú ya tienes algunos cursos a los que puedes ingresar. Cualquier inversión que haces te da unos programas. Ah, ok, listo. Eso ya es con la inversión que uno ha en el paquete. Ya uno tiene derecho a sus cursos gratis, ¿sí o no? Es que eso es lo que estás comprando, es al revés. Estás comprando unos paquetes educativos que tienen o 3 o 10 o 15 cursos y tienes como bono CryptoUnit. Es decir, es tu bonificación CryptoUnit. Ya. Lo que pasa es que nos fijamos en las CryptoUnit porque hacemos mucho énfasis en que es importante que le apuntes a tener la mayor cantidad, así sea cuotas. Ok, gracias. Dale. Fabián, ¿tú querías complementar algo con lo que estamos mencionando ahorita, verdad? Sí, Claudia. Bueno, está muy bien el tema de si la educación, si la debemos adquirir realmente. Prácticamente creo que es como una obligación, yo lo veo así. Sí, porque pues si vamos a adquirir CRU sin educación, prácticamente no estamos en nada, ¿no? Porque así como la adquirimos, pues por una buena oferta, pues más adelante la vamos a vender por una buena oferta sin ver más allá de qué hay detrás de eso. Y bueno, lo otro es que según ayer Giovanni Arros, dice que se puede poner a un staking la CRU bloqueada, pero a partir del otro mes, ¿no? A partir del 2 de octubre, ¿no? Cuando ya estemos en blockchain. Esa sí, ¿verdad? Repíteme la pregunta o el comentario. La CRU bloqueada, ¿sí? Se va a poder poner en staking, ya sea en nuestro portafolio, llamémosle portafolio nuestro back office y en la blockchain, ¿sí? Independientemente si está bloqueada, ¿sí? Si la ponemos en blockchain nos va a generar UNTB así este bloqueada, ¿sí? Y si la ponemos en el portafolio, nos va a generar CRU, inclusive así este bloqueada. Pues mira, la verdad que revisando la reunión cerrada que tuvimos con Andrés Sado, lanzaron una pregunta similar y la respuesta fue no. Entonces, no sé, porque también como la traducción a veces no es tan buena, entonces, pues esperemos a que sea oficial. Ahí sí nos toca esperar un poquito a ver qué pasa en el lanzamiento, porque realmente las novedades y todo lo que va a venir, pues son muchas cosas a las que podemos ponerle atención en ese momento y que sea oficial. Así como esto de que ya salió la Security Exchange Commission, no lo ha hecho oficial la compañía porque lo va a hacer oficial en el lanzamiento. Ahorita nosotros, pues con la emoción y la felicidad, todos queremos la compartir. Sí, pero sí, es hasta ese momento. Sí, igualmente, pues hay personas también que tienen stakings, como yo, pues tengo varios stakings ahí. Y según la información también que se dio por parte de Andrés Cobrato, es que no van a penalizar a nadie siempre y cuando haga un staking, el nuevo staking a un 8%. Quienes cancelen esos stakings que tienen ya no les van a penalizar nada, no les van a hacer el reajuste, sino que les van a pagar su 2.5 o el 1%, el que tuviese ahí en staking. Al cancelarlo, hacer el nuevo staking del 8%. Exactamente, sí, señor. Y lo otro es que esos staking que son hasta 24 meses, tú los puedes cancelar, los puedes cerrar, puedes retractarte, pues. Pero esos 36 meses no se pueden ya retractar, ya eso queda un fijo a 36 meses. Pero veamos que realmente es muy bueno, porque en la medida en que tú tengas una buena cantidad de cripto unit en ese staking que te genera 36 meses, una rentabilidad del 8%, el cual te queda 4% con la valorización de la cripto unit, pues eso es dinero. Eso es dinero que nos ayuda bastante bien en nuestras obligaciones. Y que eso ya sumado cuando tenemos ya una rentabilidad más alta, pues, guau, es estupendo. Ok, tengo una preguntita. ¿Qué es lo de garantías digitales? O sea, realmente no... Ah, bueno, ese fue un tema que también lo puse ahí en la lista. La garantía digital, la garantía digital es una bar que ofrece la compañía con la cripto unit. Por un lado, porque primero, pues, teniendo ya la certificación de la SEC, pues, guau, es buenísimo. Y eso nos da un respaldo gigante. Y este aval, entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo en mi cripto unit una valorización, suponte de 100 millones de pesos o 30 mil dólares, para hablarlo aquí entre todas las regiones que tenemos. Suponiendo, un ejemplo. Y tú vas a hacer alguna compra de un vehículo, de un inmueble, tú puedes poner como garantía, o sobre todo a nivel empresarial, a nivel empresarial también ha aplicado bastante eso. Y por allí van a venir más cosas, más cosas interesantes para todos nosotros con ese tema de la garantía digital. Se va a poder ofrecer a empresas. Entonces, eso también es algo muy bueno. Y forma parte de todo este crecimiento. Es un aval. Hola, Ana María. Claudia. Sí, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una pregunta. Vos hoy, cuando explicaste lo de las comisiones del 8%, dijiste a partir de octubre, pero es a partir de marzo que vamos a empezar a cobrar el porcentaje. Digamos, de este periodo, desde ahora hasta marzo, no vamos a cobrar todavía el 4%. Así es. El 8%, perdón. Sí, sí lo mencioné. A partir de marzo, a partir de marzo, dice acá, a partir de marzo, es que se comienza a recibir esta rentabilidad, el 4%. Claro, está bien. Claro. Y por ejemplo, ahí, dejá ahí la lámina si yo te hago una pregunta con respecto a esto. Nosotros acá, todo lo que sea que te van a dar el 8%, te lo van a desglosar en el 4% para volver a ponerlo a interés compuesto, y el otro 4% para que vos hagas lo que quieras. Porque no hay obligatoriedad de ponerlo en el... No, ¿cómo no? Mira, te queda libre para que tú hagas con eso lo que quieras, el 4%. Claro, el 4%. El otro 4%, el otro 4% queda en el staking, queda quieto. De ese, tú vas a acceder hasta el final del ejercicio de los 36 meses. Bueno, ahí va mi pregunta. Eso queda en el staking, ¿sí? Ahora, una duda que tenemos con alguna gente del equipo es, cuando llegan los 36 meses o los 30 meses, porque algo habíamos sacado una cuenta, algo así, cuando termina el periodo, ¿te entregan todo lo que hay de CRU? ¿O van a empezar a fraccionar también las entregas al 1% por mes, al 2%, al 3%, ¿cómo va a ser eso? Porque ahí hay... No, fíjate lo que dice acá. Desbloqueado al final del periodo del staking, 220 mil. Eficiencia del staking general superior a 3 meses, 340 mil, que es la suma de esto, más esto. Está bien. Desbloqueado al final del periodo del staking, ¿sí? O sea, o sea, los 340 quedan, siempre que estén desbloqueados, pues es porque tú o los vendes, o los vuelves a poner, ya ahí tú decides. Bueno, claro, si yo quiero poner este último 4%, ¿no? Que no me obligan a poner, a que me lo liberan, lo quiero volver a poner a pertenecer al mismo periodo. ¿Cómo va a ser esto? No, mi Ana María, porque esto solamente es por este mes, acuérdate. ¿Qué es por este? Este tipo de 36 meses, solamente es por septiembre, solo es por septiembre. Entonces, lo abro el 15 de septiembre. El 15 de octubre tendré liberado 4% de esas CryptoUnit. ¿Qué hago con ese 4% que me liberaron? Lo pongo a este otro staking, donde se me perdió, no los tenía juntos. Lo pongo a cualquiera de los otros, a 1, 3, hasta 12, 24 meses. Claro, pero no dijimos que esto empieza, nosotros tenemos estos 15 días. Perdón, sí, perdón, no, desde marzo, desde marzo, sí, en marzo. Claro, claro. O sea, esto viene a ser que es un beneficio nada más que por el eventi que nos dan a nosotros en estos 15 días que quedan del mes, hasta el 30 de septiembre. Exactamente. ¿Y después esto ya después no se va a hacer? ¿No sabes? No, 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 por ahora no. Ajá. Por ahora no. Esto es solamente un beneficio ahorita de aniversario, solamente por lo que nos queda de este mes, y el hecho de tenerlos a 36 meses. Ya para que otra persona diga, no, pues yo no quisiera 36, lo quiero a 6, a 12, a 18, es obviamente libertad de cada uno que lo quiera tomar, que quiera abrir unas nuevas y ponerlas a cualquiera de estos periodos con esta rentabilidad mensual en CryptoUnit. Todo lo que hagamos a partir de octubre en Staking ya no nos va a dar CryptoUnit, sino que nos van a dar la UNTB. UNTB. Bien, perfecto. Entonces este Staking, el que ya teníamos, va a seguir funcionando, no lo van a sacar. Sí, señora. Igual los que no quieran hacer 36 meses ahorita, pero quieren hacer 6 meses, 12 meses, también lo pueden hacer en este mes. Sí, 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 sí. Perfecto. Ahora, cuando tengamos nuestra billetera, la billetera para que nos transfieran todas las CryptoUnit allí, que hablaron de ese tema, ¿no? Cuando nos transfieran todas las CryptoUnit a la billetera. Y los que tenemos, a ver, los tokens todavía, las CryptoUnit, las que tenemos, sin liberar. ¿En qué momento se van a liberar? Como viene diciendo, porque los nuevos ya sabemos que dijeron que iban a tener que estar un año con los paquetes nuevos, los que la gente nueva que comprara. Sí. Que no les iban a liberar. Bueno, a nosotros que ya estamos, este, seguimos con el mismo proceso que estábamos antes para la liberación de los tokens que quedan todavía. Claro. O se van a desbloquear antes ahora por este. No, igual como venimos, así acorde como estamos, acorde como se especificó. A los 330 días, a los 11 meses. Comienza el 1% en los primeros 6 meses. Claro. Esos tokens que están, digamos, en guarda, ¿no? Están en guarda que no fueron liberados. Cuando tengamos la billetera, ¿qué se nos van a transferir a la billetera electrónica nuestra? ¿Todo lo que tenemos liberado, y esos quedan en el back office, las CryptoUnit, o cómo va a ser el tema? No sé si es clara mi pregunta. En lo que yo entiendo, se van a transferir a la billetera dentro del blockchain. Sí, pero ya dejando. Claudia, ¿puedo argumentar algo ahí? Sí, dale. Sí. Mira, bueno, yo realmente, yo vi la reunión de Sergio, la vi dos veces, ¿sí? 6, 7 horas ahí, pues porque, o sea, prácticamente la vi dos veces, y como aclarando bien los temas, y hay, o sea, la CRU desbloqueada, se va a poder transferir a la blockchain, según, o sea, lo que uno quiera, ¿sí? Si yo tengo 10 mil, y transfiero 5 mil, listo, está bien. Hago un staking, puedo hacer un staking en la blockchain, ¿sí? En la blockchain me genera la UNTBI. Si yo dejo los otros 5 mil en el back office que tenemos, nos genera, haciendo un staking, nos genera CRU, ¿sí? Entonces se puede hacer las dos cosas. Eso es. Claro. Claro, porque por cada, por cada CryptoUni que vos envíes a la blockchain, digamos, te estarían dando el proporcional, en UNTBI o Utility Token. ¿Sí? Por ejemplo, si ahora está saliendo 20 centavos, la CryptoUni, por dar un ejemplo, cuando, o si te tuvieran que dar ahora Utility Token, te tendrían que dar alrededor de 20, ¿no es cierto? De 20 Utility Token para, por el valor de un, de una CryptoUni, ¿está bien? Sí. Hola. Sí. Perfecto. Bien. Bien.